Acuéstese, pruébela, no hombre si es calidad de cama, pruébela, pruébela Acuéstese, acuéstese, acuéstese solo para probarla, acuéstese Pues sí Solo para sentirla, ahí está Joselito que la va a probar, este 1.40 por... Es 1.40 por 1.90 Por 1.90, vale ¿Cómo la sientes Joselito? ¿Cómo la sientes? ¿Ya sé bien? Sí, bastante buena Esta que nos mostraron cuesta 260 dólares Esta es de 1.20 Pero nosotros nos vamos a llevar esta que es de 1.20 por 1.90 ¿Cuánto me la va a dar? Ya va a 145 dólares, nos vamos a llevar esta cama, marca Florida Bueno 1.20 por 1.90 1.20 por 1.90 Nos van a regalar esta almohada por la compra de la cama de 145 dólares También aquí va incluido que nos van a cobrar el taxi en 8 dólares, ¿pa? Ya En este momento nos están ya metiendo la cama Que la van a llevar en este carro, en este pica La van a llevar para ahí, para donde Isabel, ¿verdad? Pues gracias pues a la señora Carmela Donaldson Por esta bendición, por esta bendición, ¿verdad? Nos entregan también la almohada y las patas de la cama Bueno, aquí está Joselito Porque nos van a dar la factura Y estoy explicándole a la señora aquí Que él es uno de los bailarines de la Plaza Libertad En este momento nos están haciendo la factura Por eso estamos esperando Gracias señora Carmela Donaldson Por esta bendición para Isabel Creo que ella va a estar bien agradecida Bueno, señora Carmela Aquí tenemos la factura Hecha por 145 dólares Y el taxi nos va a cobrar ¿cuánto, José? 8 8 dólares En total van a ser 158 8 153 150 Sí, sí En total van a ser 153 dólares 145 de la cama Y 108 dólares de transporte Gracias Señora Carmela Donaldson Aquí estamos ya bajando la cama Aquí nos está ayudando Joselito A bajar la cama Y está también la hija de Isabel Ayudándonos Bueno, aquí está Joselito ya Ayudándonos La hija de Isabel y Joselito Aquí llevamos la cama Gracias señora Carmela Donaldson Por esta gran bendición Pues estoy seguro que Isabel va a estar Pero contentísima Bueno, aquí está Joselito ya Ayudándonos A llevar la cama nueva Nueva Nos costó 145 dólares Y Y como se llama Y Y pagamos 8 dólares de transporte Gracias por esta bendición Señora Carmela Donaldson Bueno, ahí viene la mamá también de Isabel A ayudarnos A llevar La otra parte de la cama Ahí hay agua No la van a topar en el suelo Aunque viene forrada No hay problema Porque después se le quita el forro Pero Ahí está la mamá también de Isabel Ayudándonos Ayudándonos Con la cama Bueno, aquí estamos ya Ya vamos a ordenar la cama Aquí ya Ya vamos a poner la cama Y Y vamos a pasar a Isabel A su cama Gracias señora Carmela Por esta bendición Pues como le digo Nos costó 145 dólares Y gastamos 8 dólares En taxi Usted sabe señora Que Nosotros entregamos cabal Como La secretaria nos dice Que hagamos así Hacemos las cosas Entonces Aquí le estoy dando cuentas De De todo Bueno Estar también aquí Joselito conmigo Joselito ¿Qué opina usted De esta obra Que ha hecho La señora Carmela? Bueno pues que yo no esperaba No esperaba tan pronto Esta bendición Pues Estamos muy agradecidos A la señora Carmela Como me bendiciones Oiga Carmela Donaldson ¿Cómo? Donaldson es Carmela diga Carmela Donaldson Ah Carmela Bueno Bueno Gracias Bueno Gracias 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 Niña Carmela Donaldson Bendiciones grandes Por esta bendición Que usted le ha dado Acá A mi amiga Pues yo no esperaba Eso tan pronto Pues pero Bueno Gracias a Dios Joselito tocó su corazón Y Le vamos a dar Un millón De bendiciones A usted Oiga Grandemente Porque Pues Usted pues Aquí hemos encontrado Isabela Ahorita le está ordenando La hija de ella Le está ordenando La cama Y luego así Con cuidadito La vamos a pasar A la cama Y usted Tiene algunas palabras Que decir Muchas gracias Por todo Lo que hizo esta doña Muchas gracias A la misma Carmela Me lo voy a bendecir Mucho Diosito Muchas gracias A la misma Carmela Que me regaló Mi carmita Diosito Me lo va a bendecir Mucho a usted A su familia Muchas gracias Bendiciones A todos Que me miren Ahí Gracias Bueno Está contenta Está alegre Sí Estoy contenta Gracias Por todo Pues miren Yo sé que Esa cama Le va a ayudar Mucho Para curarse Un poquito De esos dolores ¿Verdad? Y De verdad Esperamos De que usted Se recupere pronto ¿Verdad? Bueno Ahorita La van a levantar Despacio Para mientras Nosotros Podremos Ponemos la cama ¿Verdad? Le ponemos la cama Porque allí Vamos a poner la cama ¿Verdad? Mati, vení Mati, vení Toma de la mano Sácame la silla Que está ahí ¿Verdad? ¿Verdad? Vení Vení Ahora para poner Ahora que Ahorita le van a poner Para mientras Una silla Para mientras Nosotros Colocamos la cama ¿Verdad? Y para luego Que ella Este en su cama Bueno Ahorita La hija Está colocando La primera base Hoy Le van a poner El colchón Que va encima Y ahí está Miren Que bonita La cama nueva Que le contó La señora Carmela Donaldson Está bien preciosa Esta cama Luego le van a poner Ahí Creo que Un cubre cama ¿Verdad? Para Para que luego Se pueda Ya acostar Isabel Y bueno Que bueno Por estas cosas Como dicen Los suscriptores Estas son las cosas Que de verdad Vale la pena Para la gente Que en realidad La necesita ¿Verdad? Pasar despacio A Isabel Para su camita Para que ya Descanse Tranquila ¿Verdad? Que ahí va Isabel Ya Ya va a descansar Tranquila Gracias pues A la suscriptora Carmela Donaldson Que también Me contó Que su esposo También Estaba de acuerdo ¿Verdad? Que el esposo De la señora Carmela De acuerdo A que se le diera Esta bendición A Isabel Bueno Hoy esta Miren que bien Como se siente Isabel Ya en su nueva cama Más bien Me siento En una camita Ya me estoy En el suelo ¿Verdad? Gracias por toda La niña Por todo Que me regaló Mi camita Niña Carmela Yosito Me la van a decir Mucho Gracias Ya no está Dormen en el suelo Gracias Yosito Me la van a decir Mucho Mucho Bueno Ya se dio cuenta Niña Carmela Que le están dando Gracias Aquí Esta cama Está pero Preciosa Hoy Bueno Gracias Le está diciendo Isabel Le está diciendo Gracias A Joselito Porque Joselito Es un gran amigo De Isabel Pues Y también Isabel Está agradecida Con Joselito Porque le ha echado La mano Pues nos ayudó A hacer este video Y Bueno Joselito Le tiene una Gran Admiración Admiración a Isabel ¿Verdad? ¿Qué dice? Bueno pues Antes de todo Muy buenas tardes Niña Carmela Donaldson De Niña Carmela Donald Pues le doy las gracias Por esta Bella bendición Que usted le ha dado Aquí a mi amiga Yo no esperaba Tan pronto Esta bendición Pero bueno Pues Diosito Le tuvo con su corazón Yo estoy muy agradecido Con usted Y la familia De ella También pues Está muy agradecido Está muy agradecida Con usted Bendiciones Que Diosito Dijo Me le dé Un millón De bendiciones A usted Y me le dé Muchas bendiciones Donde quiera Que usted ande Que el Señor La cuide Y la proteja Siempre Gracias mil Y aquí estamos Pues también Pues entre Haciendo la entrega Pues que usted Le ha mandado a ella Aquí está En su camita Pues calidad de cama Que ella pues ahorita Pues ya pues Ya la está aprovechando Pues sabes De que bendición Pues inmediata Créanme lo que yo Estoy súper admirado Wow Le digo de que pues Nunca pensé Que mis palabras Pues fuera a ganar Ese eco Que yo tanto esperaba Pero bueno Gracias a mí Gracias a Atilio Y a mí pues Estamos aquí pues Entregando Lo que es La bendición Que usted le ha mandado A ella Bendiciones Y buenas tardes Que Diosito lindo Me la guarde Me la proteja siempre Y que este año Que estamos empezando Sea de mucha Bendiciones para usted Y toda tu linda familia Bendiciones Gracias Bueno también La mamá de Isabel Nos quiere decir Unas palabritas Aquí de agradecimiento Se llama Carmela Miña Carmelita Muchas gracias Por la camita Que le regaló A mi hija Y de bendiciones Porque ya no va a estar Durmiendo en el suelo Que Dios me la bendiga Y la guarde En tus caminos Su entrada Y su salida De ande Muchas gracias Por todo La bendición Que me le ha dado A mi hija Y bendiciones Para usted también Muchas gracias Bueno también También la hija Quiere dar unas Palabritas aquí Pues niña Carmelita Muchas gracias Se lo agradezco Mucho Pues mi mamá Es una mujer Luchadora Pero primero Dios Ya va a estar bien Y gracias por apoyarlos Este Mucha bendición Para usted Y su familia Y su familia Muy agradecida De corazón Y que Diosito Me la bendiga Bueno gracias Bueno la última palabra Ya de despedida Muchas gracias Señora Carmela Por esta bendición Espero que también A todos los suscriptores Les guste este video Y nos apoyen Dándole like Que vean los anuncios Bueno este Muy buenas tardes Muy buenas tardes Día Carmelita Pues aquí Dándole las gracias Nuevamente Por esta bella bendición Que usted le daba A mi gran amiga Pues aquí Estaba agradecida Con usted También ella Pues está muy feliz Y pues Espero que Diosito Me le dé muchas bendiciones Y me la guarde Siempre Donde quiera Que usted Gracias a Jotilio Gómez También Que él pues también Que intervino También para que La bendición Pues se hiciera posible Gracias 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 Que Diosito lindo Me la guarde Me la proteja siempre Y Uy Este va Primero Dios Que de poco Se vamos a ver Bien primero Dios Oíste Estamos con todo Gracias Gracias Me la guarde Ustedes Bendiciones Gracias Ustedes También agradezco Mucho Gracias Dios me le va a dar Bendiciones Ustedes También Gracias Bueno Gracias Queridos Suscriptores Nos despedimos Y nos vemos Hasta la próxima Gracias Gracias